Te vas y yo me quedo. Me quedo a recomponer mi vida, a coser heridas de cuerpos que ceden el mío, que rompen mi forma y que esconden mi ruido. Me quedo y me prometo evitarme el caos, la resaca y las madrugadas despierta. Pero sales de mi casa, me dejas el frío y siento el vacío en las paredes huecas. Mis lunares se agitan buscando los tuyos en pleno síndrome de abstinencia y me desconsuela el vértigo que invade todo lo que ocupabas y ya no ocupas. Me consuelo pensando que el desamor es doloroso pero pasajero y me rompe la certeza de este amor mío que sé que no se va a gastar nunca. Todos mis relojes quieren ser ayer para hacer futuros a tu lado y no es posible y respiro raro. Porque te has ido y yo estoy aquí, intentando recomponer mi vida, una vida que sinceramente no sé cómo entender sin ti. Y el camino en este instante parece una cuesta arriba intransitable. Pero algún día tú y yo nos encontraremos en alguna parte y nos haremos los simpáticos. Hablaremos de tonterías y fingiremos que no hubo heridos en esta explosión. Fingiré que respiro, que fue otra historia corriente, que algo en mí no murió. Fingiré que me alegro de verte, que no aterrorizaste a mi amor.